Ando en búsqueda de mi hermano Marvin Leónel Mesa, busco a mi hijo Josué Molina, vengo en busca de mi hijo José Erasmo Hernández Chi. Ando buscando a mi hermano que se llama Juan Hernández Torres. Vengo de El Salvador en busca de mi hijo desaparecido Roberto Adonay Bardales Jiménez. Él se vino porque pasó un año sin trabajo, ya desesperado, tomó ese rumbo. Él salió en busca de un futuro. Me dijo que cualquier cosa, si él no podía pasar, se iba a regresar. Lleva 11 años de estar desaparecido. Se vino muy jovencito, si pueden ver la fotografía. Su última, la última comunicación que tuvimos con él fue el 28 de mayo. Nosotros venimos con la caravana en busca de respuestas. Y estamos buscando a nuestros desaparecidos, a todos nuestros hijos, familiares. Andamos juntamente con las madres de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, en esta búsqueda que la caravana mesoamericana hace 14 años está haciendo esto. Y también, verdad, por eso andamos buscándolos en este país de México.